Ay, 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 ay. Trece años de cárcel, mis queridos amigos. Trece años de cárcel para el señor Pablo Selly, en el caso denominado Las Torres. El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dio a conocer, la tarde del día de hoy, la sentencia en primera instancia del caso Las Torres. El juzgamiento estuvo a cargo de los jueces Walter Macías, quien fungió como ponente, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. El juicio duró 45 días y culminó a mediados de diciembre. Los jueces se tomaron cerca de dos meses para deliberar y finalmente dieron a conocer su fallo. Según la resolución oral, que se dio a conocer en la sala de audiencias del octavo piso de la Corte, el tribunal, por un voto unánime, declaró culpables del delito de delincuencia organizada a 11 personas. Pablo Selly, como autor, le dieron 13 años y 4 meses de cárcel. Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, por el tema también de autor, 13 años de cárcel. Adolfo Augusto, hermano del exsecretario de la Presidencia y Gestión de Cobros de Soborno, como colaborador, le dieron 7 años de cárcel. Nathalie Cárdenas, exasesora de Flores en Petroecuador, colaboradora, 9 años de cárcel. Esteban Selly, hermano del excontralor, 7 años de cárcel. Álvaro de Guzmán, experto en bolsa y movimientos financieros, como colaborador del hecho, según la sentencia, 7 años de cárcel. Andrés Luque, empresario, que prestó cuenta para el cobro de los sobornos, 7 años de cárcel. Esto acá, mis queridos amigos, que sirva como ejemplo para que cuando usted esté en algún tipo de función del Estado, porque uno no sabe lo que va a pasar con su vida, y le digan, No pasa nada, ñañito. No más, te vamos a depositar a ti, y tú lo que haces es pasar el billete por acá. No. No. Mis queridos amigos, la cultura de decir no se ha perdido. Hay que tener fuerza de carácter. Y se lo digo a usted, que está empezando su vida laboral, o que tiene algún tipo de actividad. Mire, no necesariamente tiene que ser en temas de Estado, en empresas privadas, en asociaciones. Si a alguien le ofrece alguna pillería, usted diga, No. Porque luego las consecuencias son terribles, terminan en la cárcel, sufrimiento para la familia. Vea, no me quiero poner en los zapatos de las personas, pero tienen que haber pasado momentos muy difíciles. Muy difíciles, sin justificar lo que hicieron, y que obviamente tienen derecho a defenderse. Celi tendrá el derecho a defenderse, pero hoy, hoy ante la justicia, ante la ley, ante la primera instancia, en sentencia, culpable. Daniel Orellana, experto exgerente de comercio de Petroecuador, nueve años de cárcel. Ángelo López, empresario, colaborador, porque gestionó el cobro. Mire, gestionó el cobro, siete años de cárcel. Cuando se tratan de estos entramados, mis queridos amigos, no, que ñañito, que mira, solamente pásale el mensaje. No, que nos vamos a reunir en tu casa. No. No y mil veces no. Silvana Rodríguez, empresaria. Vea usted, siete años de cárcel. Y Marta Barresuerta, esposa de Roberto Barrera, sentenciado en Estados Unidos, seis meses de cárcel por cooperadora eficaz. Asumo que ella delató, ella ya habló y pues colaboró. Además, para los sentenciados se suspenden los derechos políticos durante el mismo tiempo que dure su estadía en la cárcel. No podrán ser candidatos a ninguna dignidad. Ahora los sentenciados esperan la notificación del fallo por escrito. Una vez cumplido ese trámite, tienen tres días para apelar la sentencia. Esa será la segunda instancia del proceso. Además, restará una instancia más de casación. Esas instancias son largas, como ya lo hemos visto. Largas, menos para Correa. La casación de Yamil Maguat, si no me equivoco y no estoy mal y si estoy mal me corrigen, demoró 20 años. Sí, porque obviamente Maguat se fue y toda la cosa y el proceso quedó estancado y los tiempos van y vienen. En 20 años, a Correa le duró 7 días. ¡Siete días! Así. Juicios tan complejos. Vamos a ver cuánto demora Selly. Porque no es tan coyuntural y Selly no es importante en temas electorales. Vamos a ver cuánto dura. Correa, 7 días. Siete días récord lo sentenciaron para que no sea candidato. Siempre es bueno recordar ese tipo de detalles. Por ahora. ¡Oiga!